La prolongada exposición o una vida no saludable le esté pasando la factura. La falta de colágeno en la piel que provoca el envejecimiento prematuro le hará aparentar más años de los que tiene. Por ello el cuidado de su piel debe ser extremo usando protector solar, lentes oscuros y sombreros de ala ancha. A estos factores se suman no descansar lo suficiente, la mala alimentación, la falta de ejercicio, el estrés y el consumo de tabaco. El tabaco no solamente va a afectar a nivel respiratorio, lo que comúnmente se conoce como el cáncer de pulmón, que es lo que más se preocupa actualmente para combatir. El tabaco tiene una repercusión, un daño a la piel bastante, bastante severo, debido a que genera un envejecimiento acelerado, ya que los radicales y las toxinas que generan van a hacer que la piel no tenga una reparación adecuada. Pero para su bienestar actualmente existen tratamientos como el quit láser, que le devolverá a su piel suavidad y tersura, para que los años no le jueguen en contra. Este tratamiento consiste en una estimulación de la piel a base de energía fotoacústica, que realiza dos tratamientos. Uno, el aclaramiento de manchas debido al fraccionamiento de estas, y el otro, la estimulación de formar colágeno, debido a que el equipo genera lesiones en la piel que van a posteriormente generar regeneración, formación de colágeno, que da placerad, lozanía y elasticidad a la piel. No le quite años a su vida, protéjase de los rayos UV, recupere buenos hábitos y aléjese de la tristeza y el estrés. Principales aliados del envejecimiento prematuro. A cuidarse.